Gracias, presidenta. Buenas tardes. Saludo a los representantes institucionales y de la Sociedad Civil de la Montaña Palentina que han venido hoy a escucharnos preocupados cómo están por la sanidad de su comarca. Y por eso pregunto, ¿está satisfecha la Consejería de Sanidad con la situación de la atención primaria en la provincia de Palencia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Yo también me sumo a su saludo y le digo que la Consejería de Sanidad está satisfecha con carácter general. Sabe usted que en el ámbito de la atención primaria hemos tenido algunos problemas de cobertura de ausencias por el déficit de médicos de familia que existe en España, que hemos tomado algunas medidas organizativas, pero que con carácter general la atención primaria de Palencia continúa siendo accesible, continúa siendo de una importante calidad y continúa teniendo muy buenos resultados. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Guerrero Arroyo. Señor consejero, su gestión está poniendo en riesgo la viabilidad de la atención primaria en los pueblos de la provincia de Palencia. Llevan años sin cubrir todas las bajas, vacaciones, jubilaciones o traslados de los médicos y tampoco lo hacen con los enfermeros y con el personal no sanitario. El resultado son centros de salud con plantillas por debajo del 50% del personal y este verano se ha agravado mucho más el problema en las zonas básicas de Guardo, Cervera, Aguilar y Fromista. Las consecuencias de su nefasta gestión política sanitaria no se han hecho esperar. Cierre de las guardias médicas de Barruelo, incumpliendo un acuerdo de comodidad del año 2013 y castigando a Barruelo y Abraño Sera y sus 14 pedanías que tienen mucha población envejecida y con problemas de enfermedades de la minería. Agudizando el problema de la cobertura médica, ya que en verano la población aumenta en todos los pueblos. En la zona básica de Aguilar, a sus 11.000 habitantes de 75 localidades, se suman 50.000 visitantes mensuales que, según anuncia la Junta, acuden a las edades del hombre y solo les pueden atender 5 médicos de los 11 que hay en plantilla y, a veces, solamente 3. Aparición de listas de espera en la atención primaria, con citas que sobrepasan los 7 días cuando, por definición, debería de ser inmediata. Sobrecarga de las urgencias médicas. Acumulación de dos o tres cupos en un solo médico. Se han dado casos este verano de un médico con más de 50 consultas en un día. Reducción y suspensión de las consultas en los consultorios locales. En Palencia, según su propia contestación parlamentaria, hay 12 consultorios sin consultas médicas ningún día al mes. Y 60 con solo dos consultas al mes máximo. Y ustedes presumiendo que en crisis no han cerrado consultorios, como ha hecho el presidente anteriormente. Están abiertos por los ayuntamientos, pero sin médicos. Y eso es una estafa. Muchos ciudadanos intuyen sus intenciones cuando escuchan que la Diputación de Palencia se ofrece a poner autobuses para llevar a consulta a los habitantes de los pueblos. A ver si lo que quieren es llevarnos en autobús al médico de la capital y se acabó el problema. Y frente a las protestas y la indignación de la gente, usted solamente ha hecho tres cosas. Decir que no hay médicos, como hoy. Mirar los periódicos de otras comunidades para decirnos que es un mal de muchos. Tomándonos por tonto, señor consejero. E improvisar una ambulancia para desplazar a los enfermos desde Barrul Aguilar, que no contenta a nadie. Por cierto, señor consejero, ¿cuándo estará operativa la uvi móvil de guardo y la plaza de pediatría de esa zona básica? No contestan a esta cuestión. Lamentablemente, señor Sáez, ya sabemos que a usted y al presidente de la Junta, que le sostiene a viento y marea, les da igual todo. Les quedan unos meses y están de salida. El problema es que los ciudadanos de Palencia se quedan. Quieren seguir viviendo en sus pueblos y en su ciudad con una sanidad de primera. Por ello le exigimos que arregle el desaguisado, que dote ya todas las plazas de médicos de familia de la provincia de Palencia y después que dimita. Nada más. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, me voy a centrar en el problema fundamental que usted parece que no comprende, que es el de déficit de médicos. Este es el problema fundamental que tenemos este verano, perdón, en Castilla y León, en Asturias, en Aragón, en Andalucía, en todas las comunidades autónomas. Y no es el mal de muchos, es una realidad. Por lo tanto, nuestra obligación es intentar resolverla. En Castilla hemos tomado muchas iniciativas para intentar eliminar ese problema. Algunas con resultados, otras con menos resultados. Y esto nos ha obligado, como le he dicho, a tomar algunas decisiones, como el ejemplo que pone usted, de las guardias en el consultorio local de Barruelo. Pero usted dibuja un panorama que parece que afecta a toda la atención primaria de Palencia, de Castilla y León y a toda la acción de este gobierno. Y yo niego la mayor. Los problemas puntuales no nos pueden hacer olvidar cuál es la realidad de la atención primaria, cuáles son sus recursos y cuáles son sus resultados. En el caso de Barruelo, la cuestión es evidente. Hemos reforzado el transporte urgente que ha actuado. Fíjese qué curioso. Usted cómo maximiza un problema en el que el transporte urgente del que hemos dotado al Centro de Salud de Barruelo, mientras se mantenga esta situación, ha trasladado a un paciente en sus primeros 15 días. Fíjese cómo magnifica ese problema. Y a la hora de magnificarlo, le debo decir tres cosas. Primero, ¿cómo medimos nosotros el grado de satisfacción de la primaria en Palencia y en Castilla y León? Pues fíjese qué curioso. Le puedo decir que Palencia es el área de salud donde más proporción de población señala que la atención que recibe en su centro de salud es buena o muy buena. De acuerdo con nuestra encuesta de satisfacción en atención primaria. Pero es que cuando analizamos el barómetro sanitario, los ciudadanos de Palencia y de Castilla y León dicen prácticamente lo mismo. Ayer hemos conocido otro nuevo informe, en este caso de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. No es una asociación amiga. ¿Y qué nos dice? Que el Servicio de Salud de Castilla y León mejora sus posiciones. Es el tercero mejor de España. Y además, y léalo, que en la atención primaria, en los recursos de los que disponemos, estamos a la cabeza de las comunidades autónomas. Esto no es un orgullo, esto es una constatación y yo no voy a negar que tenemos algunos problemas, pero lo que no debe hacer usted es denigrar a la atención primaria o considerar ese desastre magnífico que usted presenta. Se encuentra en buena situación y vamos a intentar mejorarla con todas las medidas posibles. Muchas gracias.